FUISTE MÍA FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TU BOCA Y TUS OVOS DE JUVENTUD REPOSABAN FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TUS LABIOS DE NIÑA, TUS LABIOS NO SE ESTRENCABAN FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TU ENTRARÁ UNA COLINA CERRADA LO MEJOR DE TU VIDA ME LO HE LLEVADO YO, LO MEJOR DE TU VIDA LO HE DISFRUTADO YO TU EXPERIENCIA PRIMERA EL DESPERTAR DE TU CARNEL TU INOCENCIA SALVA QUE ME LA HE LLEVIDO YO LO MEJOR DE TU VIDA ME LO HE LLEVADO YO LO MEJOR DE TU VIDA LO HE DISFRUTADO YO TU VIDA millennio TU VIDA ME LLEVADO YO Me la he bebido yo Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga De palma recién plantada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando cerrabas los ojos Y yo apenas me acercaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando temblaban tus manos De suelo si las rozaba Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Es despertar de tu carne Tu inocencia salvaje Me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Es despertar de tu vida Es despertar de tu carne